Hoy me encuentro en terras heridas y en sequía Está mi vida Y hasta ahora he podido entender que Tus manos está el tiempo y las razones Escudriñas corazones Conoces las intenciones Están dentro de mi alma Y hoy quiero volver a amar, nunca retroceder No quiero fingir lo que siento hoy No puedo respirar, ven y rescatame Solo quiero amarte de nuevo No quiero volver a amar, nunca retroceder No quiero fingir lo que siento Si yo me muero por dentro Y solo tú me puedes enterar Fuiste tú y solo tú sabes lo que pasó Eras tú el que estabas en mi habitación conmigo Cuando estaba perdido Fuiste tú mi suspiro Y lo que aconteció, mi vida estremeció Me sentí a escravo de todos mis sentimientos Y todavía recuerdo esos malos momentos Incluso hablo es lo que sienta como si no te merezco Y yo lo que me pidas te lo entregaré Levantaré mi cabeza y con fe Declararé lo que no se ve Nada me va a detener Y hoy quiero volver a amar, nunca retroceder No quiero fingir lo que siento hoy No puedo respirar, ven y rescatame Solo quiero amarte de nuevo Quiero volver a amar, nunca retroceder No quiero fingir lo que siento Si yo me muero por dentro Y solo tú me puedes entender Yo no lo puedo hacer Con mis propias fuerzas, no Sin tu amor ya nada soy Ayúdame, señor Que no lo puedo hacer Si tú no estás conmigo No hay nada que dar, estoy vacío No quiero seguir fingiendo Yo quiero amarte, nunca defraudarte Llevar tus palabras como en los tiempos de antes Y tocar a mi amor, eterno tu perdón Tú eres quien le da vida a mi corazón Mis decisiones, hoy toma mi norte En todas ellas yo pueda verte Es mi deseo, es mi anhelo Que cada una de mis letras sea tu reflejo Y hoy quiero volver a amar, nunca retroceder No quiero fingir lo que siento hoy No puedo respirar, ven y rescatame Solo quiero amarte de nuevo Quiero volver a amar, nunca retroceder No quiero fingir lo que siento Si yo me muero por dentro Y solo tú me puedes entender It's me, yeah oh Oh mi arca Los legendarios Volver a amar Definitivamente Quiero volver de nuevo Que tú seas mi centro, Jesús Yeah, yeah, yeah 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 Gracias por ver el video